TORMENTA Y CALMA Calma, el equilibrio que trasciende el alma Calma, infierno y gloria de este pueblo que ya está cansado y humillado de vivir en la miseria Calma, es la experiencia que me da confianza Calma, el equilibrio que trasciende el alma Calma, infierno y gloria de este pueblo que ya está cansado y humillado de vivir en la miseria Calma, es la experiencia que me da confianza Calma, el equilibrio que trasciende el alma Calma, infierno y gloria de este pueblo que ya está cansado y humillado de vivir en la miseria Calma, es la experiencia que me da confianza, calma, el equilibrio que trasciende el alma, calma, infierno y gloria de este pueblo que ya está cansado y humillado de vivir en la miseria. Solo recuerdo estar aguantando el aliento desde mi nacimiento contra el sistema, el gobierno ese, maldito becerro de oro llamado puta Babilonia, encuéntralo en el dólar, en su doble moral, contrario a mi música o cualquier percepción de libertad. Si de antemano nacemos con las alas atadas, ¿cómo esperan que el día de mañana así de la nada me ponga a volar? No hablo de mí, yo soy murciélago que no falla, jamás tiré la toalla, por eso ahora estalla, no pudieron comprarme con treinta sucias monedas. Dentro del fuego se extinguió la ropa que arrojé en la hoguera, llámalo como quieras y al final no importa, fue una noche de invierno y no eran solo palabras, media vida dedicada al rap de culto y metáfora, pues se ha escrita con sangre por mi barrio para mi gente, algunos poco inteligentes de ahí sus puñaladas. Solo vuelve, vuelve, solo vuelve a esperar, las luces brillan solas, consolan en la ciudad, Solo vuelve, vuelve, solo vuelve a escuchar, luces lo dicen todo, desvanece oscuridad. Solo vuelve, vuelve, solo vuelve a esperar, las luces brillan solas, consolan en la ciudad, solo vuelve, vuelve, solo vuelve a escuchar, luces lo dicen todo, desvanece oscuridad. Amanecer, anochecer, amanece, anochece, y de nuevo no vi el atardecer, amanecer, anochecer, amanece, anochece, y que hora es, se me hizo tarde de nuevo. Amanecer, anochecer, amanece, anochece, y de nuevo no vi el puto atardecer, amanecer, anochecer, amanece, anochece, y que hora es, se me hizo tarde de nuevo. Adoro mi poesía, entre nebulosas encontré la coherencia No necesito hipocresías, aumento la potencia de esta sintonía Mi barrio está allá arriba, bajo a la tarima Para satisfacer la exigencia, sin hacerlo con excelencia Me deshago de cualquier resistencia Soy un simple conductor y no encuentro la pobreza Solo ignorantes con delirio de grandeza En esta espera de cristal, actúo como tal, con tal certeza Y naturalidad de mi existencia espiritual Del miedo intentando no ser presa De repente me pongo dual y se me botan las tuercas Pero sé que es natural, si no reflejaría lo hueco en mi cabeza Antonio Asecas, compárame con fulano de tal o con cualquiera Pero es imposible soportar lo espeso de esta niebla Mis frases son como el kraken que despierta de la profundidad del mar Yo no toco la materia de modo habitual En tu cerebro esta onda choca como un puño de cal Como un charco en que te ahogas sin poder gritar Pobres de corazón, niños perdidos de camino a mi clan Arden fuego las páginas de mi clan Respeto para la doble H, en mi vida la verdad En mi vida la verdad Tormenta y calma, nivelada la balanza A consecuencia de la práctica del gamma Recostado en mi cama, desde mi habitación Se percibe el movimiento de rotación y traslación R.A.P. como centro de concentración al corazón Mente y razón, con especial atención A la luz de pensamientos fuera de contexto de esta dimensión La percepción se oprime, ante los grises sublimes Que transmiten mensajes de decadencia y desolación En la programación de la televisión En una frecuencia inadvertida ante la sociedad que observa el monitor Donde tú eres el receptor, nosotros el transmisor Comunicador de categoría devastador, no depresor Si constructor de pensamientos complejos Perplejos, perpetuos, espejos Reflejan lo oculto detrás del ritual Oculto, donde los mensajes y señales informales Como tales, son ondas cerebrales Mostrando gama de colores con matices neuronales No hay que dejarnos automatizar Hay que frenar y dejar de captar Hay que fotonizar y radiar de claridad el plano dimensional Las distales de hielo Tormenta y calma, es la experiencia que me da confianza Calma, el equilibrio que trasciende el alma Calma, infierno y gloria de este pueblo Que ya está cansado y humillado de vivir en la miseria Tormenta y calma, es la experiencia que me da confianza Calma, el equilibrio que trasciende el alma Calma, infierno y gloria de este pueblo Que ya está cansado y humillado de vivir en la miseria Tormenta y calma, es la experiencia que me da confianza Calma, el equilibrio que trasciende el alma, infierno y gloria de este pueblo que ya está cansado y humillado de vivir en la miseria. Calma, es la experiencia que me da confianza, calma, el equilibrio que trasciende el alma, infierno y gloria de este pueblo que ya está cansado y humillado de vivir en la miseria. Si, si, Fardoer, Tony, cero decibeles, nos desplazamos despacio entre tiempo y espacio hasta el prefacio, más rápido que la luz, un pensamiento despacio, superando mente, cuerpo y espacio, sin importar el espacio, entre acción y reacción, ficción o razón. Cortisol, substancia que ataca la razón sin motivo con una oculta razón, el materialismo contra tiempo que marca el templo del tiempo, no miento, estamos a destiempo, mal calibrados esperando ser sincronizados, cristales de hielo 2013 presente.